Bueno chicos, esto es Lai Neo Jack, yo soy Neo Jack Y bueno, estábamos haciendo un directo pero pues no le entendí la neta Y pues bueno, para no quedarles mal Para no quedarles mal Este, voy a promocionar los canales que comentaron la publicación De canales en directo Bueno pues tenemos aquí al canal de Angelito Gamepack Gamer Bueno pues, achingas me metí a su face y no a su No a su cana, a su canal de Choctube Ay malditos piojos Neta Oye, se ve muy feo su canal de Inicio Nuestra camarada Angelito Gameplay Tiene 175 suscriptores Usa videos de gamers Tiene de Pokémon, Minecraft Por lo que veo GTA, San Andrés Tiene algunos tutoriales sobre como solucionar problemas de Xbox Tiene muchos de Minecraft Tiene muchos de Minecraft A mi no me gusta el Minecraft pero pues Bueno, seguimos con otro A este cuate odio que metan sus Y castra que no den sus Sus este Como es un video y no es un No es un canal, no entra Vamos con José Jos Hablas Habla Jos Chequen este video Me dio risa la neta En lo que yo Checo mi face Ola 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 Checo mi face no es el nuevo 2 para saber que es el autobrita no, es el nuevo un nuevo ejemplo que es el nuevo que es el nuevo que es el nuevo que es el nuevo yo creo que también me hicieron los gallos ok Y ese fue nuestro queridísimo amigo Hoss Habla Bueno pues esto tampoco es un Que no es un video así que no Bueno pues Felicidades a todos los que Aparecieron en este directo Y chingan a su madre Porque no se ve nada Ya le voy a grabar No debemos mostrar Esas cosas aquí Chale 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 No 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 Bueno chicos pues eso fue todo Estos lineos Jack yo soy No Jack Tenemos 149 suscriptores Suscríbete, comenta Dale like a nuestros videos Y recuerda Yo soy No Jack Como se los dije Bueno ya Ya adelanté Los ganadores del concurso pasado Que es Laiza Laiza No va El ¿Cómo se llama? El A sus suscriptores A sus suscriptores Lo que es un poco de cocina Espero que les guste este canal Chicos Se los recomiendo Suscríbanse Si quieren algún video De 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 video de cocina De No sé De arte De arte De algún Este platillo Que quieran Pueden Meterse en la sección De debate y dejar su comentario espero que espero sus comentarios recordándoles que el canal de cocinarte en cuantos de tradiciones es un servicio para ustedes y para el mundo esto es Laino Jack, yo soy Nes Jack y regresamos a nuestro canal no se si en el video salga mi jeta ahí de la webcam pero bueno bueno pues vamos a seguir promocionando canales un canal que si quiero promocionar nuevamente como siempre que no hace falta ay dios donde estas donde esta esta chica porque las chicas se esconden de mi Natalia Silva es una chica que esta subiendo videos en youtube su video bueno la verdad si me gustó bueno me gustó yo también pero me gustaron sus videos uno de sus videos que más me ha gustado es no no se va a ser la tiene videos como el de su corta experiencia con los brackets también tiene un video también tiene un video donde puso que no va a ver videos porque no le gustaba como le salían los videos y como sugió su interés por youtube la verdad creo que es una pregunta que a todos los youtubers o los panthers nos deberían de hacer o nos hacemos en realidad porque todos tenemos un interés en mi caso fue los detallistas y quería subir videos que tenía yo en mi celular y la verdad ya no los quería tener en mi celular y pues youtube los guarda toda la vida ¿no? excepción los que tienen copio y copierrello algo así y también este este comentario de esto si lo voy a pasar porque estuvo mamoncísimo o sea recomiendan su canal para para publicar citarlos en un directo y te pregunto ¿en qué canal? y arriba de de mi ¿cómo se llama? de mi post puse aquí está mi canal o sea lo pueden ver este es mi canal y todo esto con tu pregunta ¿en qué canal? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿qué tal? ¿cómo es? ¿cómo es? ¿cómo es? perdón por las fuertes de este gran día pero ay Dios mío bueno pues esto es Natalia Silva nos vamos con Javier Vivas bueno Javier Vivas ya había estado aquí en su canal antes pero me parece que había eliminado los videos y aquí me parece que ya tenía uno pero es un video que le gustaron es un camarada un amigo, ya se me olvidó su nombre pero es Vivas es Vivas es de chocolate no cuenta nos vamos al canal del de Pedro a la a este chico o este señor como quieran verlo es un chef que está en Estados Unidos hace programas de cocina y como podrán ver en su canal también ha venido a México y ha conocido muchos lugares personalmente es amigo de mi hermano mi camarada mi my brothers Vegita que su canal es My Vegit no el Vegit o algo así el chico es que es el Vegita que de hecho es uno de los canales recomendados recuerden seguirlo suscribirse igual al mío suscríbanse no olviden que yo soy Nayao bueno 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 tenemos el primer Whatsapp del día más bien dicho de la noche y bueno 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 pues como ya es hora de dormir yo tengo hambre tengo hambre no manches tengo hambre estoy con la energía a lo mejor no subo videos una semana chicos lo siento discúlpame pero estoy muriendo mañana tengo que chandear no manches es que youtube no paga no 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 youtube si paga youtube si paga bueno pues yo creo que eso sería todo vamos a ver si ya me comento este wey no 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 me comento no me comento no me comento no me comento resueltame respuesta no mames como que en que canal pues en el ahora en América wey pobrecito esto es LaiNajack yo soy Najack no olviden suscribirse dejar sus comentarios y recuerden vean mis videos hasta luego buenas noches oh fake